Hola, y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. En nuestro repaso por algunas de las teorías más interesantes y raras que se han enunciado, llegamos al punto en el que tenemos que plantearnos si todo el contexto que percibimos pudiera ser el único contexto existente. En este caso, nos estamos refiriendo al universo. Nos volvemos a preguntar así qué es la realidad y cómo la percibimos. Existen varias teorías o diversas variaciones sobre la misma hipótesis, respaldadas por diferentes científicos y especialistas de renombre que exponen que, tal vez, nuestro universo no fuera el único en existir y que la cantidad de universos que podrían llegar a haberse manifestado, podría ser de hecho infinita. Se han enunciado diferentes teorías sobre la naturaleza de la realidad que experimentamos. Hemos expuesto algunas de ellas en vídeos anteriores y es que cualquier cosa que se enuncie relacionada con el tema de la realidad puede resultar en principio bastante chocante, dado que normalmente refieren una forma de ver la realidad diferente a la que tenemos. Hoy vamos a adentrarnos en una de estas teorías, la teoría del realismo ficticio o también llamada teoría del multiverso. Nos referiríamos a una hipótesis en la que se plantea la existencia de varias realidades o universos de forma independiente al que nosotros experimentamos y que se supone una posibilidad plausible y lógica que se podría concluir a partir de los avances que se están realizando en diferentes especialidades como la de la física cuántica o la teoría de cuerdas y los experimentos que se están llevando a cabo en el colisionador de hadrones de ginebra. Esta hipótesis física de los universos paralelos tiene diferentes nombres dependiendo del campo de estudio que se haya planteado esta posibilidad. Así podemos encontrar referencias por ejemplo a los universos cuánticos, realidades o universos alternativos, mundos paralelos o líneas de tiempo también alternativas. Según propone esta intrigante teoría se da la posibilidad de que existan múltiples universos diferentes del nuestro y los estudiosos no se ponen de acuerdo en el número de realidades alternas que existirían. Se proponen diversos números hasta el infinito dependiendo de a qué teoría se adscriban los enunciantes pero es en el interesante supuesto de que la cantidad de realidades existente sea infinita donde se sitúa la hipótesis del realismo ficticio y es que si nos detenemos a pensarlo un número infinito de universos supondría un número infinito de posibilidades. Así todas las posibilidades tendrían manifestación y lo que a nosotros pudiera resultarnos inverosímil o surrealista para los habitantes de otro universo podría ser lo más normal del mundo. De hecho cualquier ejemplo sería válido desde cambios en las leyes de la física que pueden ser unas las que rigen nuestro universo pero otras diferentes en un universo paralelo hasta a nivel personal. Una cadena de eventos que a raíz de una decisión que tomaste de forma diferente a la que lo hiciste en esta realidad que en un universo paralelo ha hecho que a esa otra versión de ti vivir una vida completamente diferente a la que estás viviendo ahora. Absolutamente cualquier posibilidad tendría su lugar en esta teoría hasta lo más absurdo existiría un universo donde llueva de abajo arriba una realidad donde el agua tenga olor a perfume, otro donde todos seamos de color azul, otro donde Super Mario esté todavía buscando a la princesa Peach que seguramente estará en otro castillo, alguno en donde Elvis aún esté vivo u otro en el que todavía haya dinosaurios y tantos más en donde seres de ficción sean reales. Y tal vez en esos universos los seres de ficción para sus habitantes seamos precisamente nosotros y asimismo pudiera existir otra realidad en donde todos seamos santos en contraposición a alguno en el que seamos asesinos por poner algunos ejemplos para ilustrar esta posibilidad. La posibilidad de que si el número de universos existentes es infinito absolutamente todas las infinitas posibilidades y variaciones en el desarrollo de estos universos no sólo son posibles sino que han tenido lugar y se desenvuelven en alguna de estas realidades por muy surrealistas que nos puedan resultar. Pero si esto fuera cierto tendrían que existir también universos cuyos habitantes han descubierto la forma de saltar entre realidades y de ser así podrían estar saltando entre universos actualmente y dado que tienen que existir todas las posibilidades al igual que algunos de estos saltadores estarían moviéndose entre realidades por motivos científicos tal vez uno de ellos podría estar destruyendo universos a su paso. ¿Qué pasaría si va a parar al nuestro? No es difícil imaginar a sí mismo que llegarían a darse guerras entre universos como se dan ahora entre países o ciertos eventos que ahora mismo catalogamos como eventos de carácter paranormal. ¿Pueden deberse precisamente a seres de otras realidades manifestándose en la nuestra? De hecho en alguno de estos universos serías tú precisamente el fantasma que se manifiesta ante unas sorprendidas y aterrorizadas personas. Pero tal vez lo perturbador no sea imaginar que en algún universo las personas vuelen o puedan respirar bajo el agua o que el fuego esté congelado o que la gravedad funcione al revés o cualquier disparate que se nos ocurra sino el pensar en que podrían existir infinidad de universos en los que cada uno tenemos infinidad de vidas diferentes. Que cualquiera de las decisiones que hemos tomado y que tomaremos a lo largo de nuestras vidas supongan una realidad alternativa en otro universo dependiendo del número de opciones para cada decisión en los que tu destino es radicalmente opuesto. Aunque tal vez esta hipótesis no sea real o tal vez la ciencia demuestre algún día que sí. ¿Quién sabe? Lo cierto es que hoy por hoy los especialistas continúan investigando y según los datos de los que se dispone actualmente parece sugerirse que esta opción sería viable. Una posibilidad más que de ser cierta implicaría que ninguna de estas realidades sería más real que otra. Por supuesto el tema de los multiversos y del realismo ficticio ha sido ampliamente debatido no sólo en el ámbito científico sino también en campos como el de la filosofía, la teología o la psicología. Además de esto viene siendo un tema muy recurrente en la narrativa de ficción. Y otra duda nos asalta en torno a este asunto ¿sería esta hipótesis compatible con la idea de Dios? Pongamos la posibilidad de que todas estas realidades hubieran sido creadas por alguien o algo. ¿Podrían manifestarse dentro de alguno de estos universos o sería una entidad que estuviera completamente fuera de todas las realidades? Tal vez ajena al espacio-tiempo mirándolo todo desde arriba. Sin embargo esto generaría una paradoja ya que en alguno o en varios de estos universos Dios no existiría así como en otros sí. Luego si Dios hubiera creado todos los universos ¿cómo se podría explicar su inexistencia? Es para quedarse pensando. Otra posible paradoja que se nos ocurre en torno a esta teoría sería la de que también tendría que existir la posibilidad de que alguien en algún universo hubiera conseguido destruir el multiverso en su totalidad. La opción tiene que existir según la teoría pero ¿cómo explicamos que nosotros o nuestro universo continuara existiendo? ¿Cuál es la realidad? ¿La verdad? ¿Y podemos o podremos algún día acceder a ella? ¿Qué tan diferentes podrían ser nuestras vidas de haber ido a parar a otro universo si esta teoría es cierta? ¿Quién sabe si en alguno de estos universos por los cuales todas las probabilidades tienen que existir no habrá dos pequeños hobbits tratando de destruir un anillo en la Tierra Media o un chico llamado Harry en una escuela de magia o tal vez Darth Vader confesándole a Luke que es su padre o otro universo en el que le confiesa que en realidad es su madre? Es una teoría muy rara pero tal vez habría que contemplarla como una posibilidad más. De hecho sería una posibilidad que incluye todas las posibilidades posibles y por supuesto también es rara pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!